Bienvenidos, esto es Brava en el 7, un nuevo sábado acompañándolos con todas las mejores canciones con los videoclips de esos temas que suenan en la 94.9, las 24 horas del día y además que podés ver en www.brava.com.ar Esta semana estuvimos cerrando nuestro mes aniversario con el Sube Zumba Brava con Américo como invitado especial y con un montón de gente que estuvo pasando en esto que fue un cumpleaños sumamente especial para nosotros porque estuvimos acompañándote con distintos artistas y eventos en toda la provincia y cerramos durante estos días aquí en los Jardines del Grupo América con el Sube Zumba Brava 3ª edición. De eso vamos a estar hablando y viendo muchas imágenes aquí en este Brava en el 7 de este día sábado. Así es que quédate por ahí porque esto arranca de esta manera. En el rubro musical, Brava en el 7, Canal 7, Las Heras, Mendoza. Bueno, qué alegría. Gracias, gracias Aptra. Gracias a todas las autoridades del Grupo América por apoyarnos, por alentarnos. Somos una radio que quiso hacer televisión y este reconocimiento nos alegra el alma. Lo quiero compartir con los compañeros de Eterna que hacen productos increíbles también. compartirlo con toda mi familia de Brava, Raúl, Omar, Ana, Claudia, Caro. Agradecerles a Ariel Robert, Gustavo Bastías. A los chicos de la mesa, vamos Mendoza, mis compañeros de Canal 7. A las familias que nos están siguiendo por televisión. Así que gracias por el apoyo y por el aliento de siempre. Y gracias por este reconocimiento, estamos muy felices. Arrancamos acá, a ver, nos gritos más fuertes, por favor, a ver. ¡Bravo! Impresionante, le decimos a la gente que estamos transmitiendo a través de www.brava.com.ar Para aquellos que están lejos y no pueden estar acá, van a poder disfrutar de lo que se viene. Le agradecemos, un lado de los monos y a ustedes, a ustedes de nuevo, que son los que hacen esto posible. Se va a venir respuesta a su fuerte edición de Sube Supa Brava. Ya estamos, ahí viene Américo, miren, la bienvenida. Se viene acercando al escenario. A ver, no se escuchan los gritos más fuertes. La bienvenida Américo. Que se creen que sube Supa Brava. Otro grito para Américo. De bienvenida a ver. Grande. Por allá la gente también, todo el mundo. La gente festejando con Brava nuestro mes aniversario. Ese es el cierre de nuestros festejos. Y vamos a recibir a este gran artista que viene desde Chile, por supuesto, para ser parte de nuestro festejo. Américo para nosotros. Bienvenido Américo para Rubí la Brava. festejando nuestro aniversario. Lo dejo por él, ¿eh? Gracias. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están todos ustedes? Hermosas. Eso se ve a simple vista. Muchísimas gracias por la invitación. Felices 23 años a Brava. Que sea una celebración maravillosa. Y, por supuesto, de nuevo agradecer la invitación a esta celebración. A este encuentro en el que sube Sumba Brava. La verdad que estoy muy, muy contento. ¿Estás cansada? Esto todavía no comienza. Pero ya que está grabada hace un rato, les pregunto, ¿están cansados o no? ¡No! Ojo, que están grabando todo. ¿Van a bailar? ¡Sí! ¿Qué suena fuerte? Si no suena fuerte la música, no van a bailar y yo no voy a cantar. ¿Qué suena fuerte? De una, vamos. Eso. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga, sí! Eso. ¡Ay, qué te lindo! ¡Uh! ¡Abracen, abranen todos! ¡Abracen, abranen todos! A ti no le ha pasado Que levante la mano Si no lloró un adiós Que levante la mano Que sufrió por amor Que levante la mano Si no lloró un adiós Que levante la mano Que sufrió por amor Y las manos se ríen Así, bailando todo Bailando todo Que sabe aquel que nunca amó Lo triste es una decepción Sufrir por un amor Enamorado más que nunca Pero rápidamente equivocada Mi pie no aprendió A llorar A ver A ti no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Dice Que levante la mano Que sufrió por amor Que sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Y ahora sí, ahora sí Amaritos arriba Y ahora sí, ahora sí, ahora sí A ti no le ha pasado Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Que no lloró un adiós Que no lloró un adiós Que no lloró un adiós Para, 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 para Para la música Voy a escoger de inmediato A dos ¿Cómo te llamas? Claudia ¿Clauding Tour? Yaconda y Ciela Yaconda y Claudia ¿Andan solitas? Sí Con una amiga Con una amiga y con la hija ¿Sí? Oye, ¿cómo lo estás pasando? ¿Bien? Fantástico ¿Qué te parece Claudia? ¿Qué te parece a ti también Estas actividades De estar celebrando 23 años Aquí de La Brava ¿Y qué te parece esta subesumba? En pocas palabras Hermoso Y es como si recuperáramos la vida Que no, usted no ha más de vida todavía Hermoso Eso merece un aplauso Espectacular Y todo es gracioso Total Oye, la pregunta Ya que estamos Y de aquí no sale Yo estoy lejos de la casa Aquí es pura mujer La pregunta del millón ¿Estamos todos solteros esta tarde? ¡Sí! 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 ¿Estamos solteros tú? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, sí, ¿y tú? Sí, separados son 10 años ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Entonces Solteros y separados Oye Yo te la pregunto Mucho más importante Que eso de estar solteros Para las dos ¿Se están cuidando? No, mentira Nada, nada, nada No sé Idiote, idiote Un besito Nada, nada Es En Brava Es hora De nuevo Ahí Ahí Son mil Les regalo A las que más bailen A las que más Palmas Esto me gusta Hacerlo Es dos Me gusta Hacerlo Dice Hoy, igual que ayer, estoy aquí Regresando contigo, tardes más Por favor, que me desesperas Sabes que en tu corazón no te significas de mí Te canje por tiempo de la regolencia Es que no te guste, no te gustas No soy feliz, ¿sabes qué significa? Sabes que en tu corazón no te significas de mí Cuidado, vengan, dice Dice, y como Yo te quiero tanto, no te cuesta los amores Por favor, que me desesperas Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Te manda, soy feliz No le rompas a ese brujo Que me da por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Te manda, soy feliz No le rompas a ese brujo Que me da por siempre junto a mí Y bailando todos así Me sigue grabando Mira, mira, es maravilloso Vamos, mi gente mía Oye, para Radio Grava Este chico de fuerza Un minuto, un minuto, una luna, una luna Excelente Bailando 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Se aplacó! ¿Como toda la gente? ¿Bien? ¡Otra! ¡Otra! ¡La que le gusta a todos! Esa es la que le gusta a todos Esa es la que le gusta a todos ¡Y nos queda! ¡Venla regala! ¡Venla regala! ¡Mira! ¡Como está esta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venla! 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 Esa, 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 esa Que te despertará por un beso en la mañana Dime que te llevará el saludo a la cama Que te escriben las canciones inspiradas en nuestro amor Que me van dando tentones, mirar a la primavera que llegó Y yo pa' que voy a hacer un mundo en donde vivía la luz Y que no fuiste de mí, que no fuiste de mí Y que no fuiste de mí, que no fuiste de mí ¿Cómo le dice? Y no te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que no damos, me va a hacer recordar Y ya no me voy, me la tengo para No creo de mí, que no fuiste de mí Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas No creo de mí, que no fuiste de mí No creo de mí, que no fuiste de mí Ahí anda todo, ahí anda todo Esto es para ti Para ti No se repite nadie, no se repite nadie, te vi Para allá, para allá Eso, para ahí Eso, ahí más, ahí más, ahí más Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Qué, venga, venga Qué, venga Venga, venga Venga ¿Cómo ves? 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 ¡Vamos con este trozo entonces! ¡Bienvenida! ¡Vamos con este trozo! 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 ¡Vamos con este trozo ¡Gracias! 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 Un saludito a toda la gente que está acá Por la buena energía que tienen Un feliz cumple a Brava A mis alumnas incondicionales Que aunque no tenga clases a veces con ellas me siguen ¡Gracias! 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 Yo buscaba, entonces la seguí, para conseguir, a darle y poder al fin, yo quizá. Ella mira para otro lado, mientras me toma la mano, va, bajo en su sonrisa que me saca de moda. Cuando esté por aquí, de lo que estoy, yo voy, lo que quieras yo te invito. Porque la quiero conocer, pero ella se vive y me dice, sí, no sé, tal vez, sí, sí, yo me le acerqué. Pero ella me dice, sí, no sé, tal vez, sí, sí, no sé, no sé. No sé, sí, no sé, sí, 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 sí. Ya vámonos de aquí, aquí con esa cinturita no me puedo resistir. Si me estoy bailando pegado, su cuerpo es un par de cosas que me dan a decir, sí, tal vez, no, solo a nadie. ¿Por qué la quiero conocer? Pero ella se ríe y me dice Nancy, no sé, tal vez no Nancy, yo me le acerqué Ella me frena y me dice Nancy, no sé, tal vez no Nancy, no sé, no sé Nancy, no sé, tal vez no 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 Nancy, no sé Nancy, no sé Nancy, no sé, tal vez no Nancy, no sé Nancy, no sé Nancy, no sé, tal vez no 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 Esto es Hora de Mover Muy pero muy buenas tardes para todo el mundo Después de una semana intensa que tuvimos Estamos en mi bloque preferido Hora de Mover en Brava Es Hora de Mover Y estamos con Erika Eipi ¿Cómo estás Erika? Gracias Pedro por esta presentación Actividad con placer Esto vamos a presentar en este bloque Vamos a empezar con unas clases impecables Con Maka, con Pau Con el pequeño Joelinho Que baila increíble también ¿Qué está sucediendo? Estamos me parece cruzados al revés Vamos en serio como esta, le cambiamos Ahora si arrancamos la hora de mover Pero esto es de verdad Vamos a arrancar mostrándote unas imágenes De las clases recreativas en el gimnasio Pedro Si, ahí estuvimos con mis tres pequeños Con Pau Carrizo, con Maka Sánchez y con Joelinho Bailando nuestro gimnasio Y con todas las alumnas Porque está explotada esta primavera Quiero que nos cuentes Dónde podemos encontrarte Dirección y redes sociales también Estamos en San Martín 1674 entre Juan Bejusto y Tucumán de Godel Cruz Y en nuestra fanpage Que queremos llegar a los 10.000 Así que sumate a nuestra fanpage Ahí Pedro Espacio AP Bien, y también queremos invitarte cada sábado A los instructorados que tiene Pedro en su gimnasio Vamos a ver imágenes de lo que fue una clase de Josman Urbina Con un look, no quiero anticipar nada Quiero que lo vean ustedes Pero ritmo disco fue lo que bailaron, ¿no? Si, tal cual Estamos terminando este bloque Que fue Dance, Retro y Disco Y Josman Urbina de Venezuela Que está en nuestro gimnasio Todas las semanas con clases Está en nuestro instructorado a full Y terminó con una clase espectacular Una fusión de ritmos Unos pasos Una técnica bárbara Y ya estamos en nuestro bloque De Merengue y Brasilero Gaspi Vázquez Pedro quien les habla Maka Sánchez Y también Josman Urbina Con Merengue Dominicano Arrancamos esta primera parte Lo presentamos juntos En Brava ¡Es Hora de Mover! ¡Hora 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 de Mover! No para de adquirir la mano, me pongo a tomar Y agarro una chica pa' bailar Y en el medio de la pista empiezo a demostrar Todo mi movimiento se pone cariñosa, la empiezo a besar Con esa nena algo va a pasar Ella arrepienta meñando su cuerpo, conquista y seduce la niña bailando en la pista Quiere suave, suave, suavecito Ella arrepienta meñando su cuerpo hasta abajo y conquista Seduce la girl bailando en la pista Quiere suave, quien le dio un besito A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' tu locura Que tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Soy todavía nuevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Nota Valentino Ain't no telling me no I'm the chí y hino La young wife needs to back You don't get wins for that Having another good year We don't get blimps for that It's the gays still cold We don't get minks for that When I'm poppin'AM bananas We don't link chimps for that I gave these bitches 2 years Now your time's up Bless her heart She throwing shots but every line sucks I'm in that cherry-red form with the brown guts My shit slapping like dude de la brawn nut ¡Gracias! 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 Y de la peluca de Josman Urbina pasamos a la performance de Pedro y Maca arrancando en la Maratón Conin el pasado domingo, Pedro. Sí, estuvimos con Brava, representando a Brava y también a Pedro y Pi en esta iniciativa de Conin por la Desnutrición Infantil, una maratón solidaria donde se aprentó mucha gente, muchos niños, la verdad que es una movida bárbara y estuvimos ahí con dos temitas haciendo la entrada en calor. Vamos a ver esas imágenes y vamos a ver otras que tienen que ver con el sube zumba Brava, pero antes preguntarte, Pedro, como siempre, ¿quiénes te acompañan en el programa de hoy? Estamos con Campu Club Mendoza, San Martín Sur 961 de Godecruz y que en el próximo programa vamos a mostrar porque se viene la fiesta de las pelucas, una clase especial donde vamos a estar con Maca con una entradita en calor también de temitas sueltos bailando y después nos subimos a las botas y vamos a estar grabando en ese espectacular lugar. Ropa picnic con toda la nueva temporada también que la vamos a estar llevando a nuestros viajes, al viaje que se viene para Brasil para el cierre de este año de lo que ha sido hora de mover en Brava en el 7. Bien, sabemos que hoy tuvimos una edición especial de este programa mostrándote imágenes de lo que fue el show de Américo y la performance de todos los profesores que participaron en la tercera edición del sube zumba Brava y vamos a mostrarte para el cierre imágenes de lo que fue la participación del staff de Pedro y Piz sobre el escenario. Sí, estuvimos con varios de nuestros profes, Fede Skiff, Gaspi Vázquez, Pau Carrizo, Maca Sánchez, Joel Iniu y Pedro. Así que bueno, vamos a mostrarte algunas de nuestras coreos, pero quiero rescatar la onda, la calidez y el cariño de la gente. Por ahí estamos acostumbrados los profes a que nos tiren flores o que le pongan mucha onda a nuestros alumnos, pero acá nos encontramos con gente que nos conoció a través de Brava en el 7 y venían y nos decían cosas lindas y le pusieron muchísima onda a todas las clases que compartimos junto a otros profesores espectaculares de muy buen nivel. Así que la organización, lo que fue esto con nuestro gerente, con esta movida brava con Raúl, realmente ha generado en la gente muy buena onda y me encantó que estemos todos unidos, que todos sumemos, bailemos, las pasemos bien los profesores y los alumnos, que sea totalmente inclusivo e integrante, todo para todos. Por supuesto. Y divertido también, en la radio a la hora de mover la escuchás de lunes a viernes a las 13, a las 19 y un bloque especial los sábados en la noche. ¿Estás listo? Estamos listos a bailar. La segunda parte de esta hora de mover en Brava en el 7. Hora de mover. Soy yo, el que no para de llamarte porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo, eh. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve y se luzca y baile conmigo, solo conmigo, eh. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Dime quien te llevará, del desayuno a la cama, quien te escribirá canciones, inspiradas en nuestro amor, quien regalándote flores, dirá la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo, en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, hoy diferente ni nada más. No creo ser mejor, hoy diferente ni nada más. Como la vida, el amor es así, nace de la nada y se convierte en todo. Nunca imaginé enamorarme así, no tenías previsto sentir amor. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación. El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Ni tú niña, 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 ni Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento Y me curando con pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo Insoportable como amigo, insurrible como amor Con alegría y con alegría Chitana Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas No quiero ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente nada más Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte el beso que te enamore y tú no te vayas Las palmas que vino la hayas armando para toda esa gente que se estaba aburriendo Palmas arriba me voy a trenzar Por eso en este tema les quiero cantar Yo soy así, así nací Soy un pibe de barrio, humilde y feliz y jugador de corazón Sé que llame con las palmas o sos caretón Yo soy así, así nací Soy un pibe de barrio, humilde y feliz y jugador de corazón Sé que llame con las palmas o sos caretón Y suenan los burros para los pibes fútbol churro Estamos activos, estamos activos Para todo lo que les gusta la música en vivo Estamos activos y no vamos a parar En este azo ese vino no puede faltar Suonaste tema en el baile y también la vuelta activa Menea para abajo y para el vasacolismo Co, 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 co Brava y después con Erika y Caro haciendo Face Brava. Quedate porque nosotros seguimos acompañándote con el Sierra y después Mamut. Chau chau. Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Hoy el símbolo te va a enseñar Un besito nuevo pa' bailar Vamos todos. Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito Dando un golpecito, todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Hoy el símbolo te va a enseñar Un besito nuevo pa' bailar Vamos todos. Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito Dando un golpecito Sí, sí, sí Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Opa Todos para abajo Ahí, ahí Ahora para arriba Ahí, ahí ¡Eva! Todos para abajo Ahí, ahí Todos para arriba Ahí, ahí Un, dos, tres ¡Eva! Todos para abajo Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos Todos para arriba Arriba Bien agarraditos, manito con manito Dando un golpecito ¡Venga! ¡Un, dos, tres! Todo para abajo ¡Un, dos, tres! Todo para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Lleva!